Conjolí Queso camembert frito con salsa de fresa Necesitamos un queso camembert, dos huevos revueltos y harina Vamos a cubrir el queso con la harina, los huevos revueltos y posteriormente lo cubrimos con pan molido Y reservamos Para la salsa Vamos a licuar las fresas con agua, azúcar y un chile ancho En un sartén Agregamos aceite, trozos de perejil chino y freímos el queso Para servir, le quitamos el exceso de aceite al queso, lo cubrimos con la salsa y acompañamos con un poco de cilantro ¡Gracias!